La canté con mucho amor para ti, te amo Y me levanta cuando caigo de dolor Y ya no hace nada más, ni nada más Que quererme exactamente como soy Y acompañarme desde lejos y darme valor Eso no es amor, eso es mucho más que amor Es mi madre, la mujer que dio por mí su propia sangre Y me parió sin miedo Es mi madre, la mujer que me aceptó sin conocerme Y solo de verme me adoro Eso es mucho más que todo Eso es mucho más que amor Ella sabe dónde estoy, aunque me esconda Y me deja ser tan libre como soy Hace que calle cuando quiero que responda Y me responde solo cuando quiero yo Y a veces pienso que la quiero Y otras veces no Eso no es amor Esto es mucho más que amor Es mi madre, la mujer que dio por mí su propia sangre Y me parió sin miedo Es mi madre, la mujer que me aceptó sin conocerme Y su de verme me adoro Eso es mucho más que todo Eso es mucho más que amor Es mi madre Es amor Dicen aquí que es de la luna Hasta la luna y de regreso